Bip Boi Bip Boi Bip Boi Bip Bip Boi Bip Boi Bip Boi Bip Boi Bip Boi Cuando yo pienso que en la pista de baile no hay nada que me pare, no hay nadie que me calme mi sangre, ya voy a sentir el movimiento de un disco bueno, así yo marco el movimiento el baile es mi vida, yo nací para bailar yo proyecto lo que siento cuando fui a brequear junto con el Roto Rico Gama y Alberto busco hacer nada todos con un movimiento cualquiera que quiera, venir a competir con alguno de nuestros, juro se va a arrepentir estamos preparados, 100% de futuro nuestro baile estilo, un estilo puro rapaz no baila, nada más no baila sabemos lo que hacemos, sabemos lo que frequea si tu quieres medirte con Rafano lo intentes mejor antes de hacerlo, piénsalo dos veces Bip Boi 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 Ha llegado el momento, si acaso vas muy lento De que pongas atención a todo el reclamento Vas muy deprisa con esa tonta sonrisa Pero vas a repetirte cuando te haga trisas Sientes que eres bueno cuando le pones estilo Pero el estilo no es nada cuando se haga entre colmillos Con un movimiento fresco utilizando el piso Dominando el aire para ver un buen pomito Ya te porvecido no tienes otra salida Con esos movimientos tu victoria está perdida Emprende retirada mejor que te practicar Y a todo buen vivo debes dejar de fastidiar Debes aprender que en un mes no sabes todo No seas altanero y es mejor cambiarte un modo No juegues con nosotros porque te haremos ceniza Y borraremos de tu rostro esa tonta sonrisa B-Boy, with the B-Boy B-Boy, with the B-Boy B-Boy, with the B-Boy B-Boy, with the B-Boy La música me ofrece a toda mi cuerpo llena No valo cualquier cosa, tiene que ser buena Mi alma, mi cuerpo tiene que alimentar Sentir un ritmo puro para que pueda levantarme B-Boy, with the B-Boy Se encarga de movernos La magia de mi mezcla nos ataca para prendernos Y yo realizo un giro en el piso Porque el ritmo de hoy está conmigo La mezcla sincraneta conforme a los pasos salen Hay que hacerlos con bolsa para que eso no te falle Robiéndote el el piso en tus movimientos más fuertes Preparándolo como un zapateado desde antes Sonando la energía de un mil en movimiento Para quedar en plástico por un momento Mediéndolo en lo que no después de frisear Terminando con un weapon en la mezcla al bailar B-Boy, with the B-Boy 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 Gracias por ver el video.